Miren la cantidad de zángano que ingresa aquí. Una abejita se me vino aquí a la mano y me dijo, oiga, ¿qué hace? Ahí está, oiga, ¿qué hace usted aquí invadiendo territorio? Y no se ve, no se ve bonito, pero bueno. Miren la cantidad de zánganos que ingresan aquí. Este es un núcleo que está criando realeras. Y dense cuenta, amigos. Entonces, ¿cómo he vivido los zánganos ingresan, Dios mío? Miren la cantidad de zánganos. Sería maravilloso ver si es que aparece por aquí la reina, una reina que esté fecundándose. Miren los zánganos. Cantidad de zánganos ingresando y saliendo también. Y aquí la chiquita sigue mi mano, posada, me dice, oye, fantasmita, ¿qué haces? No interrumpas. Una sesión, no sé si es de amorío, una sesión. Pero miren, zánganos en cantidad aquí llegando a este núcleo donde hay reina. Hay reina virgen, supuestamente, porque habían visto realeras. Ahí está la cantidad de zánganos, amigos. Cantidad de zánganos en realidad. Bárbaro, me sorprende. Quería presentarles a ustedes los zánganos que van llegando aquí. Entonces también van llegando, saliendo, entrando. Miren, salen unos y otros entran. Zánganos de aquí, cantidad de zánganos. Habíamos visto realeras, vuelvo a repetir, aquí en esta. Habíamos dejado ahí una por nacer, supongo que como ya la reina está virgen. Este es el movimiento habitual, entonces, que harán ellos. Bueno, es una temporada. Es una temporada de enjambrazón. Hay muchas colmenas que están con este delirio, con esta calentura. Las colmenas están calientes. Bueno, pero quería presentarles estos zánganos y este vuelo que vienen haciendo a esta hora de la tarde. Gracias, amigos, siempre. Desde Cajamarca, Perú, siempre su gran amigo, el fantasmita Willy, reportando a Chaparritas Is. Y por aquí en las manos también que se nos pegan las chaparritas ellas.